Este tema se lo de camas para toda la gente que trabaja duramente con el INAU desde un punto de vista muy optimista que se llama URISIS. Para el bien de aquellos niños de la calle, les entrega de un hogar, una galicia, no quisiera que vivieran tan distantes, no quisiera que vivieran tan deprisa. URISIS Solo buscan piedad por un camino tan oscuro y tan hondo sin destino y sin fe. URISIS No conocen las leyes y la escuela de un hogar compartido tanto en su tierra. URISIS No le quitan la inocencia de los niños, que no un poco de amor y de cariño. No le quitan la inocencia de los niños, que no un poco de amor y de cariño. URISIS No le quitan la inocencia de los niños, que no un poco de amor y de cariño. URISIS URISIS No le quitan la inocencia de los niños, que no un poco de amor y de cariño. URISIS No le quitan la inocencia de los niños, que no un poco de amor y de cariño. URISIS No le quitan la inocencia de los niños, que no un poco de amor y de cariño. URISIS URISIS No le quitan la inocencia de los niños, que no un poco de amor y de cariño. URISIS No le quitan la inocencia de los niños, que no un poco de amor y de cariño. URISIS 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 Gracias.